Bueno, como veis en el programa, el título del seminario es muy amplio y muy vago y muy genérico también. Necesidades sociales, calidad, eficiencia, retos y posibilidades. Yo creo que eso nos da para hablar prácticamente de cualquier cosa. Pero si nos parecía, queríamos hablar de muchas cosas. Queríamos hablar de la situación económica, queríamos hablar de la presión fiscal, queríamos hablar del copago, queríamos hablar de cómo se están reorientando los servicios sociales en otros países de Europa. Pero también creíamos importante hablar de la calidad de los servicios que se están prestando en Euskadi y de los costes de los servicios que se están prestando en Euskadi. Se ha hablado mucho durante estas jornadas de gasto. Creemos que también hay que hablar de eficacia y hay que hablar de eficiencia. Y hay que hablar de qué servicios se están prestando, a qué coste, con qué condiciones laborales, con qué indicadores de calidad se están midiendo esos costes, desde una óptica bastante evidente. A la vez que pedimos mayores ingresos para los servicios sociales, a la vez que estamos, por lo menos algunos, reclamando que los ciudadanos, que la ciudadanía pague más impuestos, creo que también tenemos que avanzar en mirarnos a nosotros mismos, en ver qué calidad del servicio estamos ofreciendo, por qué valen los servicios lo que valen y si realmente valen lo que cuestan, que es un poco el debate que queríamos plantear en esta mesa desde una perspectiva muy amplia. Entonces, hemos invitado a esta mesa a cuatro personas que son conocidos de todos. Los voy a presentar más o menos no en el orden en el que van a intervenir, sino en el orden en el que están sentados en la mesa. En primer lugar, a mi izquierda, Joseba Echave, que ha sido durante muchos años jefe del servicio de planificación y concertación en el Departamento de Política Social de la Diputación Floral de Guizca. Aunque la actualidad ya está retirada, hemos querido invitarle a esta mesa, desde luego, por la preocupación que ha tenido por estas cuestiones relacionadas con la medición de la calidad y también porque, durante tantos años de desempeño de ese puesto, yo creo que ha estado en una posición privilegiada también para ver en qué medida la provisión, tanto pública como privada, de servicios se está haciendo con criterios de calidad y también con criterios de eficacia y de eficiencia. A mi lado, Javier Ruiz, que, como bastantes otras personas que han participado en este seminario, pues la presencia de Javier Ruiz se justifica, a mi juicio, por dos motivos. Por una parte, es un profesional de los servicios sociales y ha sido durante muchísimos años director de los servicios sociales de Portugalete. Pero, además de esa faceta profesional, durante también bastantes años y, en concreto, también a mediados de los años 90, pero en concreto en los últimos cuatro años, ha sido responsable político del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y, concretamente, de la Viceconsejería de Planificación y Empleo. Entonces, yo creo que él también es una persona que está perfectamente situada un poco para opinar y para reflexionar sobre la cuestión que nos trae a esta mesa. Ramón Barínaga, a mi derecha, es director de Agautena y también, como tal, miembro de FEBAS, la Federación Vasca de Asociaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. Además de gestor de una entidad sin fin de lucro que se dedica tanto a la provisión de servicios sociales de responsabilidad pública como a la defensa de los intereses y a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, pues Ramón Barínaga es, además, una persona interesada, como podéis ver además en la documentación que os entregamos ayer, por el futuro del estado del bienestar y por su supervivencia. Y su presencia aquí, además, yo creo que está justificada por la necesidad o la conveniencia de incluir en este debate sobre la calidad, sobre los derechos, sobre las necesidades, sobre la eficiencia a representantes del tercer sector y, sobre todo, al movimiento de la discapacidad intelectual, tanto por los vínculos que unen a nuestra fundación, a la Fundación de Guilla Cariaga con ese movimiento, como por el papel tractor que han tenido desde hace muchísimos años el movimiento social de la discapacidad y la generación del sistema de servicios sociales que tenemos hoy. Y, por último, pues Fernando Consuegra, ya más a la derecha, físicamente, por lo menos, es también una de las personas que en este seminario podemos decir que han estado a ambos lados de la barrera. Es pedagogo, es máster en Dirección de Empresas y experto en Política Social y Gestión de Servicios Sociales y, por una parte, tiene una trayectoria muy amplia en el mundo del tercer sector y, específicamente, en el mundo de la inserción sociolaboral. Pero actualmente es, además, coordinador general de la Federación Sartu. Pero, por otra parte, tiene una trayectoria política bastante intensa. Fue durante un tiempo asesor en el Ayuntamiento de Guecho. Durante un periodo breve fue director de servicios sociales en el Gobierno vasco, no en la anterior, sino en la anteanterior legislatura. Y, durante un periodo más largo, en esa legislatura 2005-2009, fue viceconsejero de asuntos sociales. Y, como tal, además, como todos sabéis, por otra parte, fue uno de los principales impulsores, si no el principal, de la Ley de Servicios Sociales actualmente vigente. Creo que es otra persona que, habiendo también estado en distintas posiciones, creo que puede aportar una reflexión muy informada y muy interesante sobre las cuestiones que queremos tratar. Entonces, sin más preámbulos, Ramón va a empezar con su presentación. Como en todas las demás vamos a intentar ceñirnos a un cuarto de hora por cada ponente y a ver si al final tenemos tiempo de plantear un pequeño debate en la semana. Muy bien, Guardión, Gustioy. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de este seminario internacional su invitación a participar en esta mesa, a todos ustedes su presencia –perdonad que tengo la voz mal– y su comprensión con el posible sesgo de algunas de mis consideraciones en la medida en que pudieran estar orientadas por un conocimiento parcial del ámbito de los servicios sociales desde mi concreta ubicación en el mismo. Ordenaré intervención siguiendo este guión en el que, como se nos ha indicado desde el moderador de la mesa, pues trataré o abordaré algunas de las cuestiones en relación a los derechos, la sostenibilidad, la calidad, la colaboración público-privada, que son un poco las cuestiones que se nos han planteado para tratar en esta mesa. Pero, como introducción, me gustaría hacer una consideración de carácter general en torno a la crisis y la sostenibilidad del Estado del bienestar. Estamos inmersos, como se sabe bien, en una profunda crisis económica, la más grave desde los años 30 del pasado siglo, y entre las posibles interpretaciones de la misma me parece razonable aquella que señala que el sistema económico capitalista viene adoptando en las últimas décadas. La causa es la forma que el sistema está adoptando en las últimas décadas, como que genera una pérdida de control político de la economía en el contexto de lo que autores como Josef Stiglitz denominan una globalización asimétrica, que genera una desigualdad creciente que no nos llueve del cielo, sino que depende de las políticas que adoptamos. Esta globalización estaría gestionada por el interés del 1% de la población en contra de los intereses del 99%, como defiende este autor en su último libro «El precio de la desigualdad». Será, por tanto, necesario redefinir las características de un nuevo orden económico internacional, el propio concepto de desarrollo en economías avanzadas, el grado de bienestar deseable y los niveles de presión fiscal que lo hagan sostenible, el equilibrio entre lo público y lo no público, entre otras muchas cuestiones. Será necesario modificar los actuales valores dominantes y avanzar en la búsqueda de un más saludable equilibrio entre intereses particulares y colectivos. Ello hará posible, en mi opinión, el sostenimiento de los estados del bienestar en aquellas sociedades donde existen y el establecimiento para el conjunto de la humanidad de un horizonte de utopía humanizadora. En cuanto a los derechos sociales, en las últimas décadas se viene produciendo en España un proceso de reconocimiento y extensión de derechos de ciudadanía que recientemente ha experimentado un impulso de ampliación a través de las leyes de autonomía personal a nivel estatal y de servicios sociales a nivel autonómico, que han supuesto un avance y han introducido el reconocimiento del derecho subjetivo a los servicios sociales. Ambas leyes, sin embargo, han tenido la fatalidad de ver la luz justo en el momento en que estallaba la actual crisis. Los recortes en la aplicación de la ley estatal y el inacabado proceso normativo de elaboración de decretos, junto a las dificultades para habilitar la financiación precisa en la ley autonómica, son una buena muestra de los retos a los que se enfrentan estas leyes en su aplicación y constituyen un riesgo cierto de no consolidación o avance e incluso de retroceso en materia de respuesta a derechos sociales. En este contexto, culminar los procesos normativos derivados de la ley de servicios sociales del País Vasco debería ser un elemento positivo para establecer, entre otras cuestiones, las condiciones humanas y materiales y los criterios que deben regir la gestión de lo público y de su relación con lo no público. Ello facilitaría, al mismo tiempo, avanzar hacia un desarrollo más equilibrado entre unas y otras áreas en los servicios sociales para superar aquellos desequilibrios que allí donde existen pueden haberse dado por razones ligadas a la prevalencia, la gestión o la emergencia de nuevas necesidades en un ámbito tan sensible a las cambiantes variables demográficas y sociológicas. Es ciertamente positivo avanzar en el reconocimiento de derechos, pero para la efectiva aplicación de los mismos es condición necesaria la habilitación de la correspondiente financiación. No es de recibo plantear derechos sin habilitar los medios económicos que los hagan viables. Y del mismo modo, tampoco cabe avanzar en el recorrido cualitativo en la prestación de apoyos, basándolos en los derechos, la ética, la calidad de vida, la planificación centrada en la persona, etcétera, y después no identificar recursos económicos que permitan su oportuna aplicación. Si atendemos a autores como Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universidad de Pompeu, Fabra y antiguo profesor de Políticas Públicas en la Universidad John Hopkins de Estados Unidos, en su libro Hay alternativas, parece claro que España, y de modo aún más acusado el País Vasco, no harían el esfuerzo que en gasto social hacen los países de su entorno y, en particular, los que integran la V15. Así, España dedicaría a gasto social el 21% del PIB, el País Vasco el 19,6%, mientras el promedio de la V15 es el 27. En cuanto al dimensionamiento del estado del bienestar en relación a trabajadores empleados en el mismo, en España trabajan en los servicios del estado del bienestar el 9% de los trabajadores, mientras en Suecia lo hace el 25%. Para Navarro, los datos demostrarían la falsedad del argumento de que España estaría gastando demasiado en su estado de bienestar y que habría que reducirlo. El PIB por habitante en España es el 94 de la media de la V15, mientras su gasto público social es solo el 72 del promedio de la V15. Si fuera el 94, España gastaría 66.000 millones de euros más de los que se gasta en su estado de bienestar. De modo análogo, podría argumentarse en el caso del País Vasco, cuyo PIB por habitante, 33.478 euros en 2011, era en 2010 el 132% de la media de la zona euro. Obviamente, para financiar un adecuado estado del bienestar es preciso disponer de un eficaz sistema fiscal. En relación a esta cuestión, el profesor Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad del País Vasco, señalaba en su artículo de diciembre de 2011, la reforma fiscal en España, que el sistema fiscal español es esencialmente injusto. Tiene la presión fiscal medida en porcentaje del PIB más baja de la V15, casi siete puntos menos que el promedio, y es aún menor en el País Vasco, 28,8 en 2009, frente a 30,7 en España y 38,4 en la V27, lo que limita seriamente su capacidad recaudatoria. En opinión del profesor Zubiri, la debilidad del sistema fiscal español pone en peligro la solvencia a corto plazo del sector público y la sostenibilidad del estado del bienestar en el largo. Y añadía, nadie razonable debe creer en recetas milagro, reducciones de impuestos que aumenten la recaudación, privatizaciones que permitan prestar más a menos precio o soluciones de alcance limitado, copagos, mejoras de gestión. En su opinión, la elección esencial es simple, más impuestos o menos prestaciones. Si se eliminan las inequidades y se racionaliza el gasto, entiendo del análisis del profesor Zubiri que el sistema fiscal en el Estado español, como en la comunidad autónoma vasca, tendría margen para sostener una mayor respuesta pública ante las necesidades de la ciudadanía. En cuanto a la calidad de los servicios sociales, considero que esta es una exigencia ética que debe actuar como motor para la mejora continua. Una definición comúnmente aceptada de la calidad probablemente se alcance a través de la conjunción de condiciones objetivas adecuadas, por un lado, y de una determinada manera de hacer las cosas sobre esas condiciones, por otro. A partir de la determinación de las citadas condiciones objetivas, es conveniente en nuestro campo la aplicación de modelos de gestión hacia la calidad y la excelencia, que plantean una visión global y una forma de hacer las cosas exigente y respetuosa con las necesidades e intereses de todos los que toman parte en el proceso de provisión de servicios. Esa forma de trabajar no tiene por qué implicar mayor coste y, en su caso, mínimo y de positivos efectos globales. En la calidad de los servicios sociales debemos huir tanto de a prioris que tachan ese camino de prescindible como de los que lo consideran como la constatación del exceso. Tenemos que evitar esa asociación que a veces parece querer darse entre calidad y mayor coste, o lo que sería un peor coste injustificado. Desde la perspectiva de lo que más de cerca conozco y así lo presumo para el resto de ámbitos en lo social, lo conseguido se justificaría con carácter general por la necesidad de las personas que lo reciben y por la necesaria dignificación de las condiciones laborales de quienes prestan el apoyo. En el ámbito de la calidad sería deseable, como ya ocurre en otros países europeos, un papel más activo de la Administración pública en la identificación de modelos, objetivos e indicadores que, a mi modo de ver, deberían ser establecidos por consenso con las organizaciones que operan sobre el terreno. Un trabajo compartido entre los diversos agentes sería muy positivo para asegurar que la calidad y su supervisión tengan por objeto la mejora de la calidad de vida de la persona usuaria de los servicios sociales y la acreditación de la eficacia y eficiencia de los programas y organizaciones existentes, y no acabar entendiéndose como el mero cumplimiento de unos indicadores que pudieran suponer una tarea administrativa más, sin repercusión en el destinatario final del apoyo ni en la eficiencia de la red. En la cuestión acerca de la gestión del sistema de servicios sociales, sería necesaria una mirada integral, abordada con rigor técnico, que huya de planteamientos simplistas. Como se hace en otros sectores, sería bueno analizar la realidad de los servicios sociales en conjunto, de cara a mejorar la eficacia del sistema, poniendo a la persona con necesidad social identificada en el centro de toda consideración de mejora. También sería interesante conocer qué se hace en otros países y situar posteriormente el debate en las coordenadas precisas de la situación en nuestro país. Se trata de sumar para alcanzar el mejor resultado posible en cada momento. El necesario análisis deberá tener en cuenta los puntos fuertes y débiles del actual sistema, sus amenazas y oportunidades. En el sector social, entiendo que, en general, se ha hecho un esfuerzo de adaptación de modelos de países más avanzados, estableciendo equilibrios entre los modelos de referencia y la realidad del país. Las cosas se hacen al menos razonablemente bien, cuando no notablemente bien. Se trabaja con mesura, cuando no con determinadas escaseces. Aún hoy es evidente, incluso en los ámbitos más desarrollados, la tarea pendiente en orden a dar respuesta adecuada y garantizar el futuro de las personas que así lo requieren. A partir de la realidad del sistema de servicios sociales en el País Vasco, probablemente sea más deseable una combinación ordenada de intervenciones públicas y no públicas, asegurando el papel determinante que la responsabilidad pública de estos servicios otorga a la Administración. En mi opinión, dada la situación real de los programas y organizaciones sociales, la racionalización y la eficiencia solo podrán ayudar en una muy escasa medida a la sostenibilidad económica de los servicios sociales en el País Vasco, que debe venir de la habilitación de recursos públicos suficientes a partir de la actualización de un pacto social y político al respecto. En los servicios sociales se vienen desarrollando en los últimos años novedosas iniciativas de generación de alianzas y trabajo en cooperación que exploran sinergias y nos permiten enfrentar nuevos ámbitos conjuntamente, como por ejemplo en la investigación, el desarrollo y la innovación, donde se vislumbra un futuro prometedor, como así parece haberlo entendido también el Gobierno Vasco con la creación de la Fundación para la Investigación Sociosanitaria de Torbisi. En la innovación social, entendida como la capacidad de transformar el conocimiento en resultados para anticipar respuestas a las necesidades de la ciudadanía, generando valor añadido a largo plazo, hay un horizonte a explorar. La sociedad está cambiando mucho y rápidamente y muy probablemente tendrán que hacerlo las formas de responder a las necesidades sociales. Como señalan los expertos en innovación, muchas veces los cambios son incrementales, paulatinos y solo en ocasiones profundos o drásticos. Ahí, en el diseño de los nuevos escenarios y roles de unos y otros agentes, en el fomento del capital social, en la inversión social de la que acabamos de hablar esta misma mañana, en la anticipación, hay un recorrido idóneo para el trabajo conjunto entre todos los agentes vinculados a este campo y aquellos susceptibles de serlo a futuro. De manera análoga a como se establece en el ámbito de la investigación científica, en la innovación social tenemos que pensar en la adicionalidad, es decir, en la capacidad de sumar esfuerzos desde los ámbitos público y no público. En este terreno, la Administración debería desempeñar un papel activo propiciando entornos de colaboración público-privada que permitan la progresiva mejora y transformación del sistema y su avance cualitativo. El debate sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar es ciertamente amplio y no podemos pretender abarcarlo aquí y ahora. En mi opinión, como decía al inicio, los Estados del Bienestar serían sostenibles si se avanza a nivel internacional hacia un nuevo acuerdo político y social que entienda la economía de manera más equilibrada. Ese nuevo acuerdo político y social debe establecer el horizonte del bienestar deseado y los medios para su sustentación. En el País Vasco, el referido pacto social, respaldado por la ciudadanía, debería permitir establecer como objetivo estratégico de país el logro de un sistema de protección social tan avanzado como lo sea en cada momento la economía y la sociedad a la que debe dar respuesta, utilizando para ello el margen de maniobra del que disponga en cada momento el autogobierno vasco. Ese sistema social avanzado e innovador debe hacer posible en el tiempo la superación del déficit social respecto a países de nuestro entorno que constituyen referencia por haber demostrado que es posible el equilibrio entre desarrollo económico y bienestar social y cohesión social. Todo parece indicar que muchas cosas se verán modificadas por esta crisis, pero el futuro está por escribir. En ese trabajo de redacción deberíamos tener en cuenta, como lo hace Howard Garner, catedrático de Educación en la Universidad de Harvard y premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2011, en su libro Verdad, Belleza y Bondad reformuladas, evocando a Thomas Hobbes, creo que un mundo regido únicamente por las fuerzas del mercado está abocado a ser desagradable, brutal y breve. Y añade, lo que nos hace humanos en el mejor sentido es nuestro potencial de trascender el interés individual para pensar en lo más sensato para el bienestar general, el bien común. Si no queremos seguir dando pasos hacia un mundo cada vez más desagradable, brutal y breve, en ese horizonte del bienestar general, del bien común, en sociedades rápidamente cambiantes, deberá existir siempre un nivel significativo de intervención pública en la economía que habrá de atender prioritariamente y en pie de igualdad los sistemas de salud, educación y servicios sociales. El guardión. En realidad, casi lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas por el estado de salud en el que me encuentro. Ahora se me oye un poco más. Habitualmente tengo la voz alta y desagradable, hoy solo desagradable. Pero bueno, intentaremos… Y la otra idea, la verdad es que yo en 15 minutos soy incapaz de desarrollar casi ni una idea, porque casi no la tengo, pero bueno. Intentaré desarrollar dos y la primera que quiero desarrollar es el agradecimiento. También voy a aprovechar, porque de alguna manera en este final de legislatura yo no voy a hacer un balance como hizo Alfonso ayer, pero voy a hacer una reflexión de lo que me ha ocurrido. Y, como decía, la primera idea es de agradecimiento. Primero, por la organización del seminario y de felicitación al SIS. Yo creo que la Fundación de Guía Careaga y todo el equipo del SIS viene acompañando las políticas de garantía de ingresos y las políticas sociales desde hace 30 años, como mínimo, que yo conozca, que es a lo que me llega, no a la memoria, que ya me llega menos, pero bueno, por la edad podría hacerlo. Y por ello yo creo que es bueno hacer un reconocimiento de todo ese equipo de trabajo, de los distintos gobiernos que han ido pasando. Prácticamente el denominador común de todas estas políticas ha estado en ese conocimiento y en esa ciencia que desde el SIS nos han ido trasladando. Yo por eso quiero no solo agradecer, sino reconocer un poco ese papel que el SIS ha tenido. Y luego hacer un agradecimiento también, un reconocimiento a lo que durante estos tres años y medio ha sido el diálogo en este ámbito, en nuestro departamento, en el ámbito de la política social y la política de empleo. Yo creo que no en vano hemos construido un servicio de empleo, la ANVIDE, que es tripartito y paritario. No en vano prácticamente todas las medidas, los proyectos que han surgido, han surgido bien de las mesas de diálogo social, de la mesa de diálogo civil. Yo creo que todo eso, pues ahora, en este final, al menos hay que reconocerlo y agradecerlo, porque seguramente todos los aciertos que, si se ha tenido alguno, han podido surgir, han sido colectivos y, en todo caso, los errores habrán sido de nuestra cabezonada, de no hacer caso a lo que nos decían los demás. Eso habrá sido seguramente el origen de los errores. Pero, en todo caso, las dos cosas han estado manejándose durante estos tres años y es muy de agradecer. Y no solo a esas agentes sociales, tercer sector, sino también profesionales. Yo creo que muchas veces en estos proyectos que hemos ido lanzando los hemos contrastado en distintas reuniones con profesionales de los ámbitos de los servicios sociales, con profesionales del ámbito del empleo. Y ahí, en ese contraste, también han ido creciendo y desarrollándose nuevas ideas que han ido… Yo no sabría… Yo soy bastante desobediente, aunque es más fácil ser obediente que desobediente. Pero no sabría decir si lo que hemos hecho tiene que ver con la eficiencia. Yo creo que no, porque realmente, es mi opinión personal, todavía en el ámbito de los servicios sociales tenemos un camino que recorrer en la eficacia, tenemos un camino que recorrer en la consecución de realmente de los efectos y de los objetivos que se plantean los proyectos, como para que ni siquiera en una época de crisis… A mí me gustaría trabajar en eficiencia en épocas de bonanza, no de crisis, ¿no? Porque se confunde muchas veces la eficiencia y la desaparición de servicios a veces se confunde, ¿no? A mí no me gusta esa eficiencia. No me acuerdo cómo se llamaba aquel que estaba en la General Motors, no sé qué, masacrando a los proveedores, ¿no? Es decir, ahora se puede hacer eficiencia. Yo no sé si aquí en alguna intervención se ha planteado, pero yo conozco ayuntamientos que el mismo servicio lo están sacando con un 20% menos de presupuesto y eso es más eficiente. El que lo saque a concurso, pues ya lo resolverá y se supone que hará el mismo servicio, no se sabe cómo, con un 20% menos de presupuesto. En fin, hay muchas vías hacia la eficiencia, a veces reales y a veces un poco ficticias, ¿no? En todo caso, bueno, pues ese agradecimiento yo creo que era la primera idea. Y la segunda idea es simplemente un… no repaso, pero sí referencia un poco a lo que se ha pretendido. En esta legislatura, además de dificultades de comunicación que seguramente hablemos tenido, algunas de ellas por la propia incompetencia de todos los que estamos en el equipo, otras porque realmente hemos estado, no se sabe muy bien, probablemente también ganadamente en el ojo del huracán de toda esta legislatura en la controversia pública, pero en todo caso nos encontramos cuando llegamos al Gobierno vasco, cuando llego yo, que llego un poquito más tarde, pero nos encontramos con una extraordinaria ley recién aprobada hacía poquito, una extraordinaria ley de servicios sociales, también de renta de garantía de ingresos, una ley de garantía de ingresos recién aprobada, que nos marcaba un camino a seguir. Y nos marcaba un camino que tenía algunos condicionantes. Una ley que nos marca que el empleo está en la centralidad de la inclusión, no es lo único, pero está en la centralidad. Una ley que nos marca dos derechos, no solo el derecho a cobrar una prestación económica que garantice la cobertura de necesidades básicas, sino que la ley marca, que yo tengo cuando accedo a la prestación de garantía, otro derecho que es el derecho a unos recursos y un proyecto de inclusión social y laboral asociado a esa prestación. La ley también nos marca que la presencia de los servicios de empleo en esa centralidad del empleo tiene que ser un elemento preponderante. Y en ese proceso hay un condicionante, evidentemente. En esta comunidad es la última que se transfiere, que adquiere las competencias de las políticas, de la gestión de las políticas activas. Políticas activas de empleo, que no voy a referir todos los elementos que tienen esas políticas, pero que tienen fundamentalmente que ver, a veces hablamos de políticas activas, las pasivas ya sabemos que son la prestación por desempleo, fundamentalmente, pero las activas tienen que ver con la información y la orientación, con la formación profesional, con la práctica profesional, con el fomento del empleo, el autoempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa transferencia de las políticas activas, que es precisamente y seguramente aquello que da sentido y que da contenido a ese segundo derecho, a una parte de ese segundo derecho de la garantía de ingresos, a una parte, a esa inserción laboral, pues eso no estaba aquí la competencia y, por lo tanto, si no se hubiera producido esa condición sine qua non, que pensábamos que era el 1 de enero del 2010 y fue el 1 de enero del 2011 de esa transferencia, tampoco se podía haber lanzado ese proyecto. Entonces, como digo, nos encontramos con una ley y nos encontramos con la obligación de dar cumplimiento a esa ley. Y en esa obligación y con el proyecto de que se produjera la transferencia, nos planteamos un elemento que era una gran oportunidad. Y yo tengo que decir que esta gestión en esta legislatura de crisis, de crisis profunda y dura, pues ha sido una gran oportunidad. Yo tengo que decirlo, no sé si es excesivamente una visión positiva o optimista, pero no, yo tengo que decir que ha sido una gran oportunidad para los servicios sociales y para los servicios de empleo. Y profesional, ni os cuento, la gran oportunidad que ha sido poder estar, asistir y participar en esa gestión. Y la gran oportunidad es conseguir que, a través de este proyecto, una antigua, permanente reivindicación de los servicios sociales que en nuestra comunidad, en Euskadi, han ido creciendo muchas veces a golpe de prestación económica. Sobre todo los ayuntamientos crecían a golpe de prestación económica o de servicio. Y todo ese crecimiento que se ha producido durante estos años, pues ahora se producía la gran oportunidad de que esa reivindicación de sáquenos de nuestra gestión la burocracia que tiene que ver con las prestaciones económicas y déjennos desarrollar realmente proyectos de trabajo social, de trabajo comunitario. De eso lo que es el trabajo social, que es analizar las capacidades que tienen las personas, analizar las capacidades que tienen las comunidades y intentar cubrir las necesidades con esas dos capacidades. Intentando, además, que esas capacidades en las personas aumenten y que las capacidades en las comunidades también se transformen y también aumenten. Bueno, pues eso, que es el objeto seguramente del trabajo social, eso es lo que se daba a esta gran oportunidad. Y en esa gran oportunidad se analiza o se hace un proyecto de modificación de la ley de garantía de ingresos, que fundamentalmente tiene ese objetivo. Trasladar esto, que era una competencia de la Administración autonómica vasca, del Gobierno vasco, que se gestionaba durante los… desde el primer plan de lucha contra la pobreza y de manera, yo creo, que muy exitosa y haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo por parte tanto de los servicios sociales municipales como de los servicios sociales forales y como Gobierno vasco, que al final casi pagaba simplemente la prestación. Entonces, ese gran trabajo que se ha ido haciendo en los servicios municipales, que en algunos momentos ha tenido una lectura, probablemente, vuelvo a decir, por errores de comunicación en nuestro departamento, pero ha tenido una lectura como negativa, y yo entiendo la resistencia al cambio, yo entiendo los servicios sociales cuando tienen la sensación de que en esa pérdida de gestión de una prestación hay una, entre comillas, pérdida de atención a un colectivo de personas, cosa que no es cierta. O sea, perder la prestación, la gestión de la prestación no significa perder la atención a las personas, porque las personas siguen teniendo necesidades y van a seguir necesitando de esa atención que prestan los servicios sociales. Pero, como digo, nos surgía esa oportunidad y yo creo que en los ayuntamientos, yo recorro ayuntamientos y en los ayuntamientos que han entendido qué oportunidad se producía ahí, salvando y gestionando el miedo al cambio, la resistencia al cambio, el vértigo a un desarrollo profesional que durante muchos años ha estado coartado y que seguramente no se ha producido. Yo veo en mi ayuntamiento, en mi trabajo, que el 60 al 70% de las trabajadoras sociales que prestan servicios en el ayuntamiento salieron de la escuela de trabajo social y salieron a este mundo de poco desarrollo de trabajo social. Es decir, que su desarrollo profesional y personal se ha visto coartado, se ha visto capado por esta necesidad urgente de gestión, porque esta comunidad es rica en prestaciones económicas y, por lo tanto, eso ha generado mucho trabajo, mucha burocracia y mucha ocupación profesional. No tanto como seguramente se está diciendo, porque es muy difícil de calcular, digo a la hora de ver los recursos que tiene que tener la Envide, pero bueno, mucho trabajo. Bueno, pues esa es una gran oportunidad y nosotros en esa obligación que la ley nos impone no la queremos perder. Y además hay una segunda gran oportunidad y es que en la transferencia de las políticas activas nosotros nos podemos quedar con un servicio de empleo al viejo modo de los servicios de empleo, al viejo modo que el servicio público estatal de empleo prestaba en esta comunidad y en otras comunidades algunos otros servicios autonómicos. O podemos pensar en que si realmente se justifica crear un servicio público nuevo o distinto, es porque tenga una función social que cumplir, es porque tenga algo que es necesario que nuestra sociedad mejore. Y en esa mejora se plantea que precisamente, y ahí está en la misión de ese servicio, que parece que la empleabilidad de las personas, la capacidad de insertarse en el mercado laboral, en el trabajo que a uno le gusta de los que se ofrecen, esa empleabilidad es lo que puede ser ese bien colectivo, ese bien público que puede defender ese servicio. Y ahí es donde nosotros nos planteamos que confluyen esas dos oportunidades y esos dos deseos. Esa mejora de la empleabilidad es precisamente el cumplimiento de ese segundo derecho y se construye un servicio público de empleo para dar respuesta fundamentalmente no a toda la burocracia que los servicios públicos de empleo han estado dando, sino a dar respuesta a esa mejora de la empleabilidad. ¿Cómo? A través de dos grandes, y así termino, dos grandes elementos que tiene ese servicio de empleo. Por un lado, es que es una puerta de entrada única al servicio de empleo a través de la orientación, a través del servicio de orientación. Y así crece el servicio vasco de empleo, la ANVIDE, en orientación de una manera muy importante. Esa orientación hace ese diagnóstico de empleabilidad, que es analizar las capacidades de cada persona y hace un itinerario de inserción laboral. Y en ese itinerario de inserción laboral aparecen personas que por sí mismas pueden recorrer su itinerario de mejora de empleabilidad de forma autónoma y aparecen personas que no pueden recorrer ese itinerario de inserción de manera autónoma. Y entonces aparecen unos servicios que la ANVIDE contrata porque uno de los tres elementos que queremos que diferencien al servicio vasco de empleo del resto es que sea un servicio de responsabilidad pública y de titularidad pública, que sea un servicio de atención personalizada hacia la activación laboral y que sea un servicio que atienda la diversidad, que gestione la diversidad. Es decir, que atienda cada persona que entra por la puerta, no a todos iguales, sino a cada persona en función de sus capacidades y de sus necesidades. Y esos tres elementos se intentan desarrollar a través de la orientación y un segundo elemento grande de mejora de la empleabilidad, que es a través de la formación profesional. Nosotros hemos intentado, además, transformar la gestión también de ese servicio público. Y transformar la gestión significa dotarle de titularidad pública. Y titularidad pública significa, en un servicio público, tener una cartera de servicios y establecer un modo de gestión de esa cartera de servicios, no a la vieja usanza administrativa burocrática. Por eso intentamos hacer un ente público de derecho privado. Luego, a los ocho meses, nos lo convirtieron en un organismo autónomo. Es decir, un segundo solo para decir que el otro día visité una empresa, que es todo el empleo, te da muchas oportunidades de ver cosas extraordinarias. En Mendaro, de Guille, una ingeniería espectacular, a nivel internacional, proveedores a nivel mundial de algunos elementos, espectacular. Y el director de la ingeniería, cuando se nos presentó, nos dijo, bueno, esta es una ingeniería en la que solo aceptamos trabajos difíciles. Lo demás no nos interesa. Bueno, yo creo que esta legislatura ha sido eso. Para dar las gracias a la Fundación Eguía Careaga y al equipo, al SIS, por toda la labor, no solo por este acto, sino por toda la labor y la contribución que están realizando durante muchísimo tiempo y la excelente labor, la calidad humana del equipo. Y una invitación, si os voy a pedir, es que sigáis organizando eventos de estos, seminarios de estos, porque yo creo que hace falta que la comunidad profesional de los servicios sociales y de los otros servicios también, pues de conexos, ¿no?, como la inclusión u otros, están necesitados de momentos de encuentro, de espacios, de debate, de ir construyendo comunidades de aprendizaje profesional, ¿no? Entonces, bueno, cuando Joseba me lanzaba hace tiempo ya un poco las preguntas, ¿no?, que están ahí recogidas en la transparencia que veis, la verdad es que, bueno, pues eran un montón de ellas, ¿no? Y yo veía como dos niveles, ¿no?, dos niveles básicamente. Uno, que tiene que ver, a ver si hacierto con la tecla, con un nivel del que se ha estado hablando mucho esta mañana, con ese nivel de la eficacia, la eficiencia, las perspectivas coste efectivas, los recortes, etcétera. Yo aquí tengo que decir que me encantaría estar en Dinamarca y discutir con el director, directora de servicios sociales del ayuntamiento de turno de hablar de reducciones del 5, del 10, del 15, del 20%. Me encantaría, porque ese lenguaje lo entiendo bastante bien y me desenvuelvo diariamente en él con bastante comodidad, no comodidad, porque incomoda, pero sí con cierta naturalidad. Quiero decir con esto que lo importante no es los recortes en la gestión que se pueden entender, podemos estar entendiendo tener que ajustar, tener que limar, tener que… Pero lo importante es el peso de gasto que tú representas en el conjunto del gasto total que tiene el país, porque si estamos ya con un sistema muy consolidado, muy avanzado, efectivamente todos vamos a comprender, todos los sistemas de protección social, sanidad, educación, etcétera, todos vamos a comprender que tendremos que apretarnos el cinturón. Pero claro, es que no hemos llegado y ya estamos recortando. Es que no hemos empezado a andar seriamente, me refiero, cuando ya estamos planteándonos recortes. Por cierto, hablando de eficacia, eficiencia, estos entornos que veis aquí atrás, estos tienen sistemas de información, minuto a minuto, indicadores, hablan mucho de coste, de eficiencia y mira la que han liado y en la que estamos. O sea, quiero decir que igual conviene que situemos un poco los términos porque parece que si no vamos a estar, bueno, pues mirando la calderilla. Al fin y al cabo, para mí hablar de los recortes, etcétera, efectivamente hay que hacer, hay que ser riguroso y riguroso porque es también una exigencia ética de todo profesional que está en los servicios sociales o en cualquier ámbito de intentar con los recursos que tiene conseguir el máximo de satisfacción en las necesidades sociales de la población con la que trabaja. O sea, que sea crisis o no crisis, la eficacia, el rigor, la eficiencia es algo que forma parte un poco del código ético y código profesional. Vamos a tuitear un poquito, de vez en cuando me teré algún tuit de estos así. El primero es una cuestión básica, es decir, los temas de eficacia, eficiencia van muy ligados a un desarrollo técnico y a un despliegue del sistema que está en ello. A una comunidad que antes estábamos comentaba al inicio, que tiene que asentarse, que tiene que compartir conocimiento, que tiene que definir los conceptos, que tiene que crear sistemas de monitorización en su organización de los distintos programas, agregarlos a un territorio y este a su vez a nivel de comunidad, de modo que podamos tener una visión de país y ver lo que pasa a poder ser en tiempo real y no con dos años de… porque, claro, estamos queriendo pilotar el avión y lo que vemos delante es lo que ha ocurrido hace dos años o hace un año y no lo que está pasando normalmente. Me refiero a nivel de país o a nivel de un gran territorio, quizás. No tanto cuando estás pegado a un proyecto concreto o estás en una organización concreta que, evidentemente, sí ves las necesidades y ves lo que está pasando. Pero necesitamos, digamos, sistemas más potentes con un enfoque poblacional ligado a territorios que nos permite identificar los recursos en un mapa, planificarlo con un cierto recorrido en el tiempo. Y para eso hace falta información. Estamos en ello. Yo sé que estamos en ellos, estamos con el cuadro de mando, con un sistema de información, etcétera. Para esto hace falta una comunidad política que en este territorio de los servicios sociales sea un espacio, digamos, neutral, es decir, que no esté… que es muy complicado. Pero hay que construir ciertas complicidades de país que van más allá de la neutralización que se provoca por un equilibrio de poderes sensato, pero que, a la postre, paraliza bastante muchas de las veces los avances, ¿no?, por lo menos a nivel de país. Dando una vuelta un poco a todo esto y saliendo un poco de nuestro marco, volveremos a él dentro de poco, el Banco Mundial de hace unos meses a esta parte ha puesto sobre la mesa algo que Natalí venía también comentando de la inversión, el enfoque inclusiva. Bueno, es un vocablo en el sentido de algo que quiero reseñar. Es decir, yo que estoy más que en los servicios sociales estoy un poco fuera de ellos con ellos, pero fuera porque me muevo más en las políticas de la inclusión, que tienen que ver con los servicios sociales, con el empleo y con más cosas. Esto es lo que viene a decir es la dimensión de las políticas sociales, además de tener una dimensión social, tiene una dimensión económica y hay que explotarla, hay que sacarle partido a esa dimensión. Al igual que las políticas económicas tienen una dimensión social y tenemos que hacer unos mix. Lo veremos un poquito más en concreto más adelante. Pero, porque lo diga el Banco Mundial, bueno, pues lo dice y está bien. Ha visto ya que la desesperación, digamos, de la pobreza, los límites que a nivel mundial ha alcanzado son de tal magnitud que la sensación que hay es que se va de las manos y está diciendo, cuidado, que a ver, de la dimensión económica hay que recuperar siempre una dimensión social. No podemos estar solo planteando una riqueza permanente diciéndole al pobre que dejará de ser pobre cuando el rico sea un poco más rico, porque ese siempre ha sido el mensaje. La condición sine qua non para poder, digamos, repartir la riqueza es que hay algunos que sean más ricos y así repartirán un poco. Las redes europeas lo vienen diciendo desde hace tiempo. Estamos en una situación de cierto peligro de desarme, de desmembramiento de lo que va a poder ser el Estado social y hay que recuperar un poco este elemento que comento, ¿no? La dimensión económica y la dimensión incluso empresarial de los servicios sociales, como un factor que interviene en la economía y que ha de ser decisivo, entre otras cosas, para algo que necesita este país, que necesita Euskadi, que es generar empleo. Y tiene un gran potencial y tiene que aprovechar el país, el sistema de servicios sociales, para crear empleo. Y de ahí la inclusión. Porque si no, la pobreza nos sale demasiado cara. Y economía y políticas sociales van de la mano. Y si no, lo vemos todos los días. No hay que ir muy lejos. Yo creo que cada vez hay más corrientes. Hoy ha habido algunas intervenciones que intentan conceptualizar las políticas sociales un poco más allá del enfoque sectorial típico asistencial que han venido siendo. Las políticas sociales, desde mi punto de vista, han de formar parte de un marco de relaciones más complejo en el que interactúen con la economía, con las necesidades de la población y el territorio y abandonen un poco su marco estrictamente sectorial, específicamente asistencial, para generar sinergias con otros sistemas. Si miramos los países de nuestro entorno que están abordando la crisis de un modo más potente, son países que tienen tres recetas, tres cuestiones. Por un lado, tienen un sistema productivo diversificado. Euskadi relativamente, y sobre todo si nos comparamos con el resto de España, lo tenemos. Insuficiente, pero podemos decir que estamos en ese club, aunque hay que seguir dando pasos. Tienen un sistema fiscal intenso, intenso es decir, con una presión fiscal intensa. Antes Ricardo nos comentaba el gap que tenemos entre nuestra riqueza y, por otro lado, el gasto que realmente, bueno, pues le efectuamos, pero es que hay otro problema. No recaudamos lo suficiente con respecto al nivel de riqueza que tenemos. Y luego, proporcionado entre el consumo, el capital y el trabajo. Tiene que haber una cierta proporción para que no nos pase, como en la encuesta del CIS última, en la que el 66% de la población de España percibía que el sistema fiscal era injusto. Y, por otro lado, unas políticas sociales sólidas, potentes, que dan empleo, que también se ha dicho en esta mesa. Esa conjunción hace de cinturón higiénico, de cinturón de seguridad que protege a las sociedades de la crisis. Euskadi, de las políticas sociales y del sistema productivo, tiene algo. Del sistema fiscal es posiblemente en donde más tengamos que avanzar, sobre todo para que en las políticas sociales podamos seguir desplegando los servicios que la población requiere. Nuestro PIB está en Europa situado en los países de color verde. Estamos en el top. Estamos en los países más avanzados. Tenemos índices como índices de I más de más I, en los que en los últimos años hemos hecho convergencia. Incluso hay índices de I más de más I e índices de tipo industrial que nos sitúan a la cabeza de Europa con los países más, vamos, de Escandinavia. En los servicios sociales, la Asociación Profesional de Directores y Directoras de Servicios Sociales de España ha publicado recientemente un primer índice, bueno, pues con cierta subjetividad, pero bueno, es un primer intento en el que nos vuelve a situar a Euskadi, pues a la cabeza de todo esto, pero no nos engañemos. Es porque somos ricos y a nada de que dedicamos dinero a esto se nota, pero no porque tengamos… Primero recaudemos más y luego de lo que recaudamos destinamos suficiente a los servicios sociales. Es simplemente un efecto, digamos, por una insistencia y una mentalidad política que ha habido aquí en general de cierta apuesta, pero que, ya digo, es insuficiente desde el punto de vista de que no va acompañada de un esfuerzo fiscal. Por lo tanto, sí, bueno, somos bien, estamos bien en Euskadi, pero no tanto. No nos vaya a pasar como a la Leti, que va a dos finales y pierde las dos. O sea, que no. Para eso es de Bilbao, porque decide qué partido son los que pierde en un año. Mira qué dos pierde, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero un poquito de humildad, por favor. ¿Qué nos pasa? La apuesta que está haciendo Euskadi, sobre todo innovación, yo últimamente estoy metido un poco en ese mundo, ¿no? Me interesa bastante todo el tema de la innovación, la industria, el I más de Masí, etcétera. Me interesa, me interesa por el papel que jugamos como sarto en el empleo también, aunque estemos en la exclusión. Tendremos que también estar ahí, ¿no? Entonces, pero el riesgo real en Euskadi es de generar proyectos de un alto valor con un empleo muy cualificado, pero pocos, que exportamos fuera, luego nuestro mercado interno está deprimido y encima aquí crece la RGI, crece el empleo precario y la población parada. Por lo tanto, viviendo el diagnóstico que hacemos antes, lo que tenemos es que recaudar más, pero con un relato, con una ilusión, con un proyecto, con un liderazgo, con unos valores. Sí, sí, queremos recaudar más, pero para generar empleo. Empleo, empleo verde, empleo en cuidados, porque si no, vamos a tener mucha población cobrando prestaciones sociales, pero en casa, y eso no va a la película. Yo, por lo menos, a eso no me apunto. Entonces, sí, 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 necesitamos más dinero, o sea, que no quepa la menor duda. Y yo creo que, para mí, el mensaje de aquí es que hay que ir con esa seguridad y con esa firmeza en este sector, porque van a pensar los que no están aquí. Oye, es que sois unos marirrotos, o sea, es que os damos y se va todo por el agujero del desagüe, ¿no? Y esa es la imagen social que tenemos, que todo lo que se nos da es un gasto y no una inversión, como decía Natalí hace un momento. Hay que decir que no, que somos un sector social que, además de generar cuidados, además de resolver necesidades sociales, es un actor económico y generamos empleo. Empleo intrasistema, y lo que comentamos, con un doble valor por lo social y por el empleo que genera, y luego porque debemos de relacionarnos, más allá de nuestro pequeño entorno, con otras consejerías o con otros departamentos o con otros sectores sociales, sí, sí, con otros sectores sociales, que trabajan en innovación, en comercio interior, en empleo verde, en turismo, etcétera. Pensando en nosotros, y acordándome de Chema, para que luego no me hagan la pregunta, ya la contesto. Es un cameo, es un cameo, es la manera de tenerte aquí cerca. Todos estos, que en parte puedo ser yo dentro de diez años, ya estoy ahí, o dentro de poco, son los que nos vienen, a los que tenemos que dar una respuesta. Es una oleada demográfica de gente mayor que el sistema de servicios sociales ha de procurar respuesta. En esta gráfica vienen los que están trabajando en el sector de los servicios sociales, desde los cuidados a mayores y dependencia, y aquellos otros que están afiliados, pero que son, en realidad, cuidadores y cobran la prestación, pero que tienen que estar afiliados. Entonces, ahí hay un gap muy interesante para, de algún modo, ese y otros sectores conexos, todavía más de economía sumergida, etcétera, que conviene que aflore, conviene que esto pase de no estar contabilizado en el PIB a estar contabilizado en el PIB, de gente que no es profesional a sentirse con dignidad, que es una persona que puede ejercer su trabajo más allá de que se le muera el familiar en un momento dado. Por tanto, hay que planificar todo esto, con formación, con mapa, con recursos, porque el catálogo de necesidades y de servicios es amplio. El dispositivo los tenemos, tenemos empresas de inserción, digo, por tener estructuras podemos tener. Tenemos, en estos momentos, 500 empleos de inserción en Euskadi, entre las empresas. Y la población que puede estar susceptible de ser contratada en las empresas de inserción, no voy a decir que todo el mundo, porque hay mucho trabajador precario y luego hay mucho jubilado, five minutes, ¿vale? Pensemos 20.000 personas, 15.000, 20, 25.000 personas que pudieran ser empleadas a través de estas estructuras si trazamos un ecosistema, si construimos todos un ecosistema con educación, con empleo, con servicios sociales y trazamos un itinerario adecuado para verdaderamente… Porque las empresas solas no lo van a hacer. La Administración sola necesita un brazo ejecutor, las personas necesitan un sitio donde formarse, un sitio donde vaya a trabajar. Bueno, me entendéis. Pero, además, desde los servicios sociales, desde las políticas de inclusión, hemos de, como decía, trabajar con los planes de ciencia y tecnología, con los planes de industria, está la estrategia de Euskadi, hay cantidad de iniciativas en las que hay un potencial de empleo y evitar que desde los servicios sociales, desde las políticas de inclusión, evitemos este dumping que se puede producir de gente que va a trabajar con un alto nivel, trabajando 60 horas, cobrando un dineral, y que se mata a trabajar con otra gente que no duerme porque se muere de ganas por trabajar. Y estamos en ese juego, ¿no? Entonces, hay un amplio abanico de posibilidades y detrás de siempre un trabajo de cuello blanco hay un trabajo, llamémosle, de bata azul o de buzo verde. Pero esto hay que construirlo, hay que tejerlo, hay que casarlo. Porque este es el tema en Euskadi, es el empleo. Es el empleo. ¿Qué es lo que genera el circuito, genera la demanda, genera...? Tenemos instrumentos, cláusulas sociales. Por tanto, la política de inclusión es una gran política, pero aún hay más. Además, normalmente está difusa, son retazos, está muchas veces fragmentada, ¿no? Carecen muchas veces de un ámbito definido, son cambiantes, desordenados. Los planes de inclusión desde el 2005 intentan darle coherencia, pero aún así hay un camino importante que recorrer, porque además del empleo están los propios servicios sociales, como decimos, está el sistema sanitario, está el sistema educativo y está vivienda. Y todo esto hay que armarlo. O sea, además de todo lo que hemos dicho anteriormente, hay que armar todo eso. Y pues eso requiere, por un lado, voluntad, pero también enfoques, como digo, poblacionales, de gestión de la complejidad disciplinar. Y tiene que estar la política de inclusión, en esta perspectiva amplia que digo, alojada en el máximo nivel institucional. Me diréis que es una bilbainada, pero sí, o sea, en el máximo nivel institucional. Es que si no, no es posible. Es que no es posible. Porque nos jugamos el modelo, el modelo, no el modelo, me refiero, partidista de sociedad, sino el modelo de sociedad, de convivencia, de hacer economía, de cantidad de cosas que... Por lo tanto, no somos el desagüe. No. No podemos pensar que somos una pesada carga para la economía. Somos más bien fuente de bienestar económica y social y que ayudamos en el fondo a una vida más humana y digna de ser vivida. Es que arricasco. Según Odenoí, agradecer, como lo han hecho mis compañeros, la invitación del SIS y de la Fundación Careaga. Por mi parte, bueno, tengo una relación que viene ya de hace bastantes, bastantes años. No voy a decir cuántos, pero muchos. Tanto con Elena y Joseba y Mayalen, etcétera, como con los anteriores, con Ramón, con Julio, etcétera. Y desde siempre me ha parecido que el SIS era como el reservorio, como el cerebro gris de todas las instituciones sociales, todas las instituciones públicas de Euskadi. Y me ha parecido que es, bueno, es de agradecer que me hayan llamado en este momento, que, como sabéis, pues ya he dejado la política, digamos, activa. Bien, a diferencia de mis compañeros, yo voy a tratar de decir muy poco y centrar y poner un poco el microscopio. Porque me parece que es evidente que en un seminario de esta categoría y con estos ponentes hay que hablar de lo que hay que hablar y está muy bien. Pero corremos el riesgo de no sacar nada en limpio. Entonces, a mi juicio, hay un tema que no nos podemos dejar de plantear hoy y seguramente alguno me dirá no toca, no es ahora, ahora hay cosas más urgentes. Pero, desde luego, es para mí lo más importante que debemos de hacer ahora porque, entre otras cosas, tampoco implica dinero. El sistema de servicios sociales ya no es la hermanita pobre de los servicios públicos. Ha dejado de ser ya esa hermanita pobre porque, en este momento, supone algo así como un tercio de lo que supone sanidad. Entonces, si sanidad, todo el mundo conoce y reconoce que es un sistema muy potente, el sistema público que tenemos, hablar de un tercio de gasto en servicios sociales y, entonces, yo creo que es un tema que ya nos tiene que empezar a cuestionar sobre cómo estamos haciendo las cosas. Por otra parte, si hablamos de personas atendidas, tan solo en Guipúzcoa, que se supone que será un tercio de lo que pasa en Euskadi, el conjunto de personas atendidas en un año fueron 41.000 y, a una fecha determinada, pongamos el 31 de diciembre de 2011, eran 30.000 personas. O sea, permanentemente, hoy, el día de hoy, 30.000 personas están siendo atendidas de una forma o de otra por el sistema público de servicios sociales. Dos tercios, aproximadamente, en servicios sociales personales y un tercio, aproximadamente, en prestaciones y ayudas de otro tipo. Entonces, independientemente de que tengamos que crecer, de que el envejecimiento llega, de que estamos detectando nuevas necesidades y, por tanto, necesitamos nuevos presupuestos, yo creo que es momento ahora de pararnos a ver qué estamos haciendo y, sobre todo, cómo lo estamos haciendo. Yo creo que, hasta ahora, quizá haya sectores que sepan exactamente cómo lo están haciendo y, seguramente, Ramón, seguramente lo sabrá, cómo dentro de su organización las cosas se hacen, pero, desde luego, el sistema público no lo sabe. El sistema público no sabe cómo de bien se están ejecutando aquellos proyectos que, por otra parte, financiamos. Porque yo creo que hay que partir del hecho de que no se puede estar seguros de que lo estamos haciendo fantásticamente bien. Yo creo que eso es un error metodológico, pensar que todo estamos haciéndolo bien. A veces suelo pensar qué pasaría si, por ejemplo, la diputada de Hacienda se acercase a nuestro departamento y si pusiera a fiscalizar cómo estamos gastando cada cosa y si estamos seguros de que si eso que estamos gastando, estamos gastando bien. Yo creo que esa posición ideológica creo que tenemos que interiorizarla todos y tenemos que plantearnos a ver cómo sería posible medir la eficacia individualizada. Y ahí es el segundo paso que quiero decir. Porque, en realidad, tenemos que dar respuesta a las 30.000 personas que en este momento están siendo atendidas. No es un tema solo de financiación pública. Es que estamos atendiendo a personas. Entonces, yo creo que tenemos que saber exactamente qué pasa con esas personas. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Pues hasta ahora, en esas tres grandes palabras que utilizamos para ver cuáles son las tareas de la función pública, que es la equidad, la eficacia y la eficiencia, nos hemos fijado mucho en la equidad. Y es normal. Tenemos que estar seguros de que todo aquel que necesite una ayuda, un servicio, una prestación, tiene que tener el mismo derecho que otra persona sin diferenciar por sexo, por edad, por dinero, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte inicial, yo entiendo que lo hemos hecho bien. O, por lo menos, digamos que es presumible que lo hayamos hecho bien. Los servicios de inspección también han hecho un recorrido bastante fuerte en asegurar que los ratios de personal y las instalaciones en las que se prestan los servicios responden a criterios o responden a exigencias normativas evidentes. Y en algunos casos, pues, están detectando algunos pequeños errores, pero digamos que el 90 o el 95% de los servicios y prestaciones se están prestando en buenas condiciones. El servicio de inspección también ha ido un poco más adelante y han empezado a medir lo que en términos económicos se suele llamar los input, que es, de alguna forma, las actividades que se van haciendo. Incluso, por ejemplo, saber cuántas actividades de tipo grupal se estaban llevando en las residencias o qué tasa de caídas tienen en algunos centros de discapacidad, etcétera. Entonces, eso yo creo que son avances que a mí me parecen avances con respecto a lo anterior, que es medir cuántos psicólogos están trabajando por cada 100 menores atendidos. El hecho de avanzar en saber si efectivamente hay unas actividades que se van produciendo y la afluencia de personas a esas actividades, creo que es un avance bastante importante y que tiene bastante recorrido. Pero yo creo que hay un tercero que no se ha hecho y es el que yo reivindico, que es la medida del outcome, o sea, de qué le está pasando a esa persona concreta que ha sido atendida, que entró hace tres meses con un estado de necesidad y qué pasa seis meses más tarde, qué pasa al año, qué pasa cuando se ha muerto. Es decir, cómo ha sido todo ese proceso de vida en un servicio. Bien, yo creo que esto, no sé, ojalá me equivoque y en las preguntas después alguien me diga que ya se está haciendo, pero no me consta que lo estemos haciendo como sistema público y desde luego no me consta que después tengamos todos una red de información que sea accesible a la función pública, pero también a todos los actores institucionales o los agentes que están trabajando para compararse, porque sería bueno también que nos comparáramos. Este lo hace mejor que yo, aquel lo hace mejor que aquel y aquel yo es una auténtica basura. Entonces, eso creo que no no tenemos hecho y creo que es es necesario hacerlo. Y creo que hay que partir de ahí para después, hipotéticamente, pasar a medir la eficiencia, porque yo creo que lo primero, primero es medir si lo hacemos bien, si lo hacemos regular o lo hacemos mal. Por ejemplo, en la asistencia domiciliaria estamos atendiendo a personas, pero no estamos seguros si realmente personas atendidas con un 3-2, por ejemplo, de discapacidad o de dependencia, es simplemente estar bien atendida estando en su casa con un cónyuge de la misma edad o de la misma grado de discapacidad que él. Sin embargo, nosotros lo tenemos digamos como una persona más atendida. Entonces, creo que eso es inevitable que tengamos que pasar por la medida de la eficacia para, en un segundo momento, pasar por la eficiencia. No me voy a extender obviamente a decir cómo metodológicamente habría que hacerlo, es evidente, pero digamos que hay como dos grandes métodos que es, uno de ellos es, bueno, y digamos que eso significaría, plantearnos este tema significaría definir muy claramente y consensuadamente, obviamente, entre las instituciones pero también los agentes, los prestadores de servicio e incluso, seguramente, con los propios afectados o sus familiares sobre cuál es el objetivo a cumplir en cada uno de los servicios. Y creo que en esto solemos ser excesivamente genéricos y excesivamente ambiciosos. Mejorar la calidad de las personas, eso puede, no significa absolutamente nada. Creo que hay que medir cómo está una persona, qué es lo que se puede esperar, cómo puede mejorar o mantenerse en un lapso determinado de tiempo teniendo en cuenta los servicios que vamos a proveerle, esa es una forma de medir las cosas y otra forma sería y qué pasaría si es que no hacemos absolutamente nada. Entonces, creo que este primer trabajo creo que es de sentarse, de hablar, de negociar, de aclarar exactamente cuáles son los objetivos concretos que tiene cada uno de los servicios. Obviamente, para eso también es necesario ponerse de acuerdo sobre las escalas, sobre el vocabulario, sobre vocabulario en el sentido de que sepamos clarísimamente de qué estamos hablando en cuanto a perfiles de usuarios, etcétera. Entonces, creo que todo esto hay que hacerlo y la prueba del 9 registrarlo, porque si no, si nos ponemos de acuerdo en que los servicios tienen determinados objetivos y que esta persona ha pasado del estado A al estado B, hay que registrarlo y registrar significa también que después se pueda ver y que alguien analice esos datos una vez que estén pues eso, promediados, anonizados, etcétera. Esos datos después hay que darlos a conocer y hay que hacerlos que de alguna forma sirvan como acicate para aquellos que hacen peores prácticas y también para aquellos que las hacen muy buenas, porque de alguna forma estar en primera división pues en sí lleva ya la propia recompensa, ¿no? y simplemente el segundo punto que evidentemente a mí me interesaba mucho porque yo entre otras cosas he sido jefe de planificación y gestión económica, la segunda parte que era el tema de la eficiencia, evidentemente una vez que esto lo tengamos claro, la parte de la eficiencia pues necesita simplemente establecer un precio y un precio incluso de servicios intermedios, o sea, que no sea solamente un precio inicio y final, sino los servicios intermedios que tengan un cierto precio de tal manera que sepamos cuáles han sido todas las distintas correlaciones de servicios que haya habido en un servicio final. Un ruego es simplemente esto es un objetivo costoso a mi juicio, no está ligado a ningún proceso administrativo de pago o tarifa que es el que nos suele mover para hacer las cosas, pues no está ligado porque es un tema que no tiene que ver con la Administración en sí, sino que tiene que ver con la parte técnica de la Administración, es decir, yo creo que lo que tenemos que dar respuesta es a las personas y obviamente si damos esa respuesta y estamos seguros de lo que hacemos, incluso cuando vengan las cosas mal dadas, siempre sabremos qué estamos haciendo muy bien, qué estamos haciendo menos bien y qué estamos haciendo fatal, de cara a discutir o rediscutir con quien sea dentro de nuestros propios departamentos o nuestra propia diputación, bien con sanidad, bien con vivienda, bien con empleo o bien con quien fuera. Nada más, yo no quiero dar ningún otro mensaje. Bueno, pues yo en primer lugar quiero agradecer muy sinceramente a los cuatro ponentes su participación y sus exposiciones y nada más abrir el micrófono a quien quiera plantear cualquier pregunta o cualquier opinión sobre lo que hemos escuchado. pues por dar cinco minutos yo sí hay un tema que me interesa que me parece que también es un tema que hay que tocar y que me ha extrañado que prácticamente no se tocara en estas exposiciones que es un poco el tema de los costes y la relación entre costes y condiciones laborales que yo creo que es también un tema al que tenemos que mirar. Yo quería preguntar a cualquiera de las cuatro personas que están en la mesa cómo valoran la situación lo que son las condiciones laborales en el ámbito de los servicios sociales si están de acuerdo con la idea de que como el mercado laboral español y vasco en general el mercado laboral en los servicios sociales es un mercado completamente dualizado en el que hay algunas personas que tienen unas condiciones laborales muy buenas que implican unos costes muy caros y en el que hay otras personas que tienen unas condiciones laborales francamente pésimas lo cual también lleva a costes de servicios muy baratos y supongo que también habrá gente en una fase intermedia pero que yo creo que el mercado el mercado laboral en el ámbito de los servicios sociales es todavía muy dualizado me gustaría primero preguntar si coinciden con esa valoración y segundo en las actuales circunstancias de crisis económica de disposición determinada disposición ciudadana al incremento de la presión fiscal cuál debe ser la estrategia que se debe mantener en ese sentido si es viable una estrategia de homogenización al alza de equiparación al alza de las condiciones laborales de aquellos que las tienen mejores cuál creen que es la estrategia viable y la estrategia deseable en esta situación en lo que refiere a las condiciones laborales y también en su relación a los costes unitarios de los servicios como decía aquel en la pregunta iba la respuesta no es muy fácil de abordar yo creo que la situación de la prestación de servicios sociales hoy es la que es y es una que proviene de una situación económica entre comillas bollante no da la sensación que inicialmente esté cambiando mucho siempre tiene riesgo de cambiar es decir hoy los servicios cuando presentaba antes un poco la propuesta de servicio vasco de empleo de la envide en el que desde la titularidad pública se van a prestar unos servicios por ejemplo en el ámbito de la mejora de la empleabilidad de la orientación hacer los itinerarios de inclusión y hacer el acompañamiento de las personas que más necesitan que menos autonomía tienen pues la envide se ha planteado hacer una parte con los recursos humanos propios y a través de las 43 oficinas de la envide y esos pues alrededor de 270 profesionales de la orientación se va a prestar esa puerta de entrada ese diagnóstico itinerario y luego hemos intentado cambiar para darle más titularidad pública a esa gestión esa vieja política de las subvenciones para las entidades que colaboran pues trasladarlo a un ámbito más de relación contractual en el que ese servicio que es de titularidad pública se puede en este caso se plantea prestar a través de la contratación de esos servicios yo creo que la contratación de esos servicios lo que en Euskadi está rige hasta ahora y habitualmente es el respeto a los convenios colectivos que en esos sectores se están estableciendo es decir que no es anecdótico yo antes le preguntaba le comentaba a Elena que le preguntara al profesional de Danés me parece cuando hablaba del servicio de ayuda a domicilio preguntaba el precio porque para mí siempre es una curiosidad en Vizcaya el servicio de ayuda a domicilio se paga a 30 euros la hora eso es fruto de un convenio más o menos pactado del sector de ayuda a domicilio en Vizcaya y de una traducción en precio de coste hora de ese servicio a algunos les parece una exageración a otros me parece excesivamente caro pero bueno a otros se parece entonces pero yo creo que eso es lo que hasta ahora se ha estado produciendo no se percibe o yo así aparte de la tontería que decía antes de las reducciones del 20% en un concurso que pueden producirse pero que yo creo que hoy por hoy hasta ahora van a ir en detrimento más de ese entre comillas supuesto beneficio empresarial o dinero que quede por ahí sino más más que porque lo que yo creo que se respeta son los convenios colectivos entonces claro que hay diferencias aún esos convenios colectivos en el ámbito privado sea el convenio de la acción social o sea que cualquier convenio tiene diferencias con los convenios de la administración eso puede ir cambiando seguramente esas diferencias digo porque el de la administración irá bajando también y si se consiguen sostenerlos del ámbito privado seguramente se irán acercando pero bueno esto es broma pero vamos yo creo que lo que tú dices es así hay esas diferencias y deben estar en una pues en el nivel que están ahora yo creo que es aceptable por añadir alguna una cosita pues efectivamente la satisfacción de quien está trabajando en el ámbito de los servicios sociales pues es es importante para la calidad ahora se están dando algunas circunstancias de que chirrían algunos concursos o algunas es decir licitaciones o algunas incluso convenios con alguna diputación con el convenio con algunos convenios del sector o sea no casa la cosa es decir ahí se está luego estamos observando también la irrupción de una cierta mercantilización de empresas digamos ordinarias que trabajan en el ámbito estatal en todo tipo de contratas subcontratas y tal y que también en este sector sobre todo en un momento en el que haya que quizás un factor atractivo para la administración sea el tirar el precio bajarlo pues hay un riesgo de pérdida de capital social acumulado en el tercer sector que conoce el territorio en rol avoluntariado y ahí hay un hay que matizarlo y una reflexión también para el mundo sindical y en conjunto para todos sería la siguiente es decir si queremos hacer hincarle el diente de verdad al tema del empleo sabiendo que es un empleo estructural y que es sistémico o sea esto es decir una tasa de desempleo va a haber cómo cómo ayudamos a generar un cierto volumen de empleo ligado a esto de lo verde los cuidados etcétera que como no esté dirigido por la propia administración de algún modo impulsado o iremos a un modelo muy desregularizado y muy precarizado o si no quizás la alternativa igual no la mala aunque suene mal sea un mercado secundario de trabajo protegido pero con unas mínimas condiciones que dé cobertura a un montón de empleo para gente que si no estaría fuera del mercado de trabajo porque el mercado ordinario no es capaz de absorberlo entonces yo creo que eso es un reto importante más allá de las reflexiones de reparto del empleo en tiempo repartirlo de esta otra manera pero bueno requiere posiblemente de hilarlo muy bien y mucho tacto político por un lado y diálogo y consenso o cierto consenso por lo menos sindical también que será complicado hola bueno mi intervención quería ir en relación al campo de la diversidad funcional dentro de este campo bueno siempre habréis oído todos y todas como lo importante es la inclusión la plena participación en la vida comunitaria la equiparación de oportunidades la igualdad en la diversidad y yo quería hacer bueno pues mención a estos aspectos porque tengo una cierta preocupación ¿no? a lo largo de salvo en algún momento ayer por ejemplo pues se habla de manera reiterada acerca de la ley de dependencia ¿no? la ley de dependencia si bien es cierto que ayer se dijo bueno perdonar y que nadie se sienta molesto pues para abreviar bueno la ley de dependencia con todos los fallos que desde luego desde nuestro colectivo pues tenemos mucho que decir pues la ley de dependencia también es la ley de la protección de la hoy de la protección de la autonomía y de la autonomía personal ¿no? entonces en este sentido se habla hoy mucho acerca de los cuidados pero merece destacar bueno y queremos hacer bueno pues una una mención y una reivindicación clara hacia eso hacia hacia que necesitamos tenemos que ser protagonistas de nuestro como se decía de nuestro proyecto de vida ¿no? y para ello necesitamos una vida independiente para llevar una vida independiente requerimos una serie de medidas como son la asistencia personal como son ayudas individuales bien gestionadas que desde luego está en muchos estudios está claro ha quedado claro que no supone más coste que por ejemplo alternativas residenciales como se están bueno pues como se nos está abocando ¿no? entonces también por ejemplo queremos dentro de este terreno de la participación plena y se ha hablado de la ambide queremos decir también que así como se implementan gran cantidad de medidas para el empleo protegido y que no queremos decir que no deba existir porque el empleo protegido siempre lo hemos defendido como un salto hacia el empleo ordinario pues las mismas medidas no se implementan para que podamos participar bueno para que podamos trabajar en el mercado ordinario bueno lo mío más que una pregunta era un comentario al hilo de lo que comentaba Joseba que a mí me ha parecido muy oportuno ante tus temores de la oportunidad del tema a mí francamente me parece que es posible que se pueda percibir ¿no? como algo que no responde a la urgencia ¿no? pero desde luego sí creo que responde a lo importante ¿no? y creo que también es urgente en la medida en que te permite después tomar decisiones con mucho mayor criterio con lo cual yo creo que sí era oportuno lo que has comentado ¿no? lo que sí me parece importante es que cuando se opten o se empiecen a adoptar ese tipo de medidas con respecto a los resultados a nivel individual se tengan en cuenta indicadores que permitan medir la mejora que supone o la evolución que supone la intervención de ese servicio o de esa combinación de servicios que estén incidiendo en la atención de esa persona en concreto y que en esa medición en esos indicadores también se incluyan indicadores de calidad de la atención y de percepción de esa calidad por parte del usuario ¿no? es decir que no todo sea si ha mejorado su autonomía sino también cómo se ha conseguido eso respetando su dignidad determinados conceptos que son mucho más difíciles de medir pero que tienen un fuerte impacto en la calidad de vida de esa persona y en cómo puede desarrollar su vida en ese tiempo en el que intervienen los servicios y eso sí que me parece muy complejo de conseguir pero creo que hay que tratar de combinar indicadores que nos permitan ver mejoras objetivas moduladas por mejoras que tienen que ver con aspectos más cualitativos ¿no? y creo y con esto acabo creo que actualmente con la incidencia que hay también habría que verificar hasta qué punto se está haciendo realmente o no ¿no? en la planificación individual por no mencionar la planificación centrada en la persona ¿no? creo que esos instrumentos que actualmente están tratando de implementarse en los servicios ya digo que sin saber muy bien con qué nivel de éxito o con qué nivel de eficacia creo que eso pueden ser instrumentos que ayuden a recoger ese tipo de información ¿no? Bueno yo creo que es una precisión es importante evidentemente porque si no haríamos algo así como activismo de los de la institución es decir no puede ser que sólo los técnicos pensemos o demos una un resultado sobre cómo ha sido ese proceso es evidente que la persona tiene que opinar sobre qué está pasando con ella incluso diría que en muchos casos no solamente la persona sino seguramente hasta el familiar cuidador o las personas que están muy cerquita porque a veces los propios los propios interesados o no son capaces o incluso se sienten tan contentos de haber tenido una plaza en que ya les parece que esto es suficiente yo diría yo diría más yo diría que además a ver en determinados servicios por ejemplo en una residencia aproximadamente el 40% del coste lo está financiando del propio cliente la propia persona es decir que yo estimo que si no es ahora dentro de muy poquito vamos a tener demandas judiciales sobre por qué se ha caído mi tía o cómo es posible que a mi madre no le hagan rehabilitación en este centro en el cual yo estoy pagando mil euros cada mes entonces yo creo que eso creo que es va a venir ya no podemos pensar que eso no existe y que lo estamos haciendo fantásticamente bien no lo sabemos Ramón primero Ramón después Nando y luego Chema también quería intervenir si yo quería hacer un comentario en relación a algo que aportaba Joseba Echave en su intervención claro es evidente que con una mínima actitud autocrítica que todos debemos tener para la mejora pues hay mucho por mejorar y mucho por mejorar en particular en la medida en la medida de que se hace de cómo de bien se hace de cómo de eficientemente de cómo de eficazmente etcétera bueno yo en mi intervención he querido dar a entender en ese repaso rápido y forzado por varios por varios puntos precisamente he dicho la importancia de avanzar hacia hacia modelos de calidad que tienen que medir todo esto porque si no para qué sirve la calidad si no es para medir esto pero aceptando que hace falta ser autocrítico y aceptando que aún no hemos llegado a ese punto en el que los modelos compartidos consensuados los indicadores nos vayan dando verdaderamente luz oportunamente en cada momento yo creo que es mucho decir en mi opinión decir que la administración no sabe lo que se hace yo creo que eso es demasiado decir probablemente tenía un ánimo pedagógico o un poco de estimular la reflexión de la audiencia pero yo creo que sinceramente no podemos decir que la administración no sabe lo que lo que se hace porque hay muchos mecanismos evidentemente no formales pero si informales de conocimiento de cercanía de proximidad y las organizaciones que operan sobre el terreno tienen también sus mecanismos para compararse bueno hay una trayectoria de décadas la gente viaja conoce pregunta mira observa y todo eso está ahí también no podemos decir que seamos ni autocomplacientes ni que seamos en fin bilbainos en el sentido expresado anteriormente por Fernando Consuegra y por último decir que incluso las propias organizaciones en este caso de iniciativa social o al menos algunos de los que estamos en ese terreno echamos en falta un papel más activo de la administración en todo esto no es que lo reullamos al contrario estaríamos encantados de tener ya el sistema operando pero por las circunstancias que sean eso no es una realidad pero quiero decir que nuestro propio ámbito y ahora me refiero al ámbito de la discapacidad intelectual y del desarrollo está haciendo un esfuerzo muy importante en los últimos años precisamente para medir para medir la calidad de vida etcétera con unos consensos técnicos con unos instrumentos unos indicadores unas pruebas que le dan pues yo creo que un gran valor ya a este tipo de digamos de medidas del output que tenemos porque ya empezamos a tenerlas medidas del output en términos de calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y de sus familias sí yo se va completamente quería remarcar simplemente que la primera parte de la intervención iba en la línea no pasa me he extendido en otros temas porque sabía además que seguramente eso lo tocabais con mejor criterio todavía yo creo que es fundamental este elemento para avanzar en el sistema es que si no no vamos a saber muy bien de qué estamos hablando y es demasiado dinero ya demasiado profesionales trabajando en ello etcétera lo que ocurre es que es lo que quería decir al principio en el interior de cada organización yo creo que hay sistemas se mide se sabe el problema es cómo hacemos un proceso ordenado para agregar esa información y para construir un marco un poco conceptual común y compartido esa es la tarea y eso yo creo que le corresponde a la administración pública liderarlo y ponerlo poner los medios nosotros tenemos algunas herramientas las hemos ido difundiendo las hemos puesto en conocimiento quedan en una reunión pero ahí se quedan es decir tenemos una que se llama Plisegi que es un exante mide cómo está la persona antes y después y medimos las competencias las transversales las básicas las de cualificación profesional y podemos monitorizar a una persona a través de una intervención pero ahí queda tenemos que eso tiene que subir para arriba y otra advertencia la mayoría de la relación con la administración cuando va a visitar que va a visitar o va a haber cosas etcétera y tal la mayoría el 90% de las veces además de que enviamos memorias técnicas etcétera y las facturas pero la preocupación es auditoría tenemos más de 50 y tantas editorías en todo Sertú en un ejercicio si sumas una o dos días de visita es mucho tiempo dedicado a esa revisión yo lo que digo es algunas de ellas dediquémosle a mirar cómo estamos trabajando no solamente de la pela o el euro yo quisiera acabar este este seminario con con un brote de optimismo y voy a hacer un poco mis reflexiones yo creo que el mundo de el mundo que nos viene el mundo sobre todo de las personas mayores que me han lanzado el reto el amigo Nando pues yo digo que la expectativa de vida está aumentando y desde luego esto somos un posible generador de empleo futuro cada día más cuando se discutió la ley de dependencia se habló de que íbamos a generar 250.000 empleos con el tema de la dependencia yo creo que con el tema de lo que estamos planteando se puede generar bastante empleo y además yo digo que todos los mayores digamos seremos dependientes en algún momento entonces reflexionando de lo que se ha dicho aquí aquí tenemos nueve trabajadores en los servicios sociales según el dato que se ha dado mientras que en Suecia hay 25 o sea tenemos todavía un camino para recorrer yo sé que la carga fiscal aquí es inferior a la de Suecia pero aquí se podrá subir un poco y se podrá dar empleo si somos un tercio del presupuesto de sanidad quiere decir que tenemos un noveno del presupuesto general de la comunidad autónoma no somos pequeños somos digamos una fuente importante de gasto yo digo que si las familias como aquí se ha dicho también crean el 80% de las familias están haciendo de cuidadores yo creo que diríamos ahí va a haber un campo hay mucha gente que vive sola hay un campo para el empleo el modelo que ahora se está creando que es el modelo de la atención integral centrada en la persona que lo ha dicho antes Elena ese tema va a dar muchísimo trabajo y además quiero recordar que aquí hay empleo sumergido y yo creo que todo esto tiene que ir cambiando tenemos que ir avanzando y creo que tenemos un margen entre quizá subir algo la presión fiscal pero también hay un camino para recorrer en todo lo que nos viene yo quiero ser optimista y decir con Nando que creo que se puede generar bastante empleo en este sector yo quería decir dos cosas una es felicitar al SIS y a todas las personas que han montado todo este tinglao porque hablo desde los profesionales de los servicios sociales muchas veces hemos comentado en estos últimos 30 años solo que los foros para debatir sobre servicios sociales es curioso que en todos los sitios nos dicen que vosotros estáis muy bien en servicios sociales pero cuando estás aquí no debates no participas en muchas cosas en muchas comisiones pero técnicamente no debatimos yo creo que es para felicitarnos y para animarnos a continuar y quería hacer en segundo lugar un comentario en relación a a a a la exposición de Joseba yo también creo como Elena que no solo es oportuno sino que esto que has comentado tú sobre la eficacia es deseable hace mucho tiempo y solo quiero aportar una cuestión hablo también desde la atención primaria creo que se que se ha escorado muchas veces muchos comentarios sobre sobre los servicios sociales de especializados la atención secundaria y yo ahora quiero hablar desde la primaria estamos viviendo voy a decir solo dos ejemplos que en la en la historia de todos estos últimos años pues nos yo creo que son muy importantes para nosotros uno es la dificultad creciente para la implementación de servicios sociales dificultad por parte de la población efectos NIMBY y cosas de estas y y lo quería decir porque también es un síntoma esto y en relación no sé si es NIMBY o qué es o es una variación de NIMBY pero Nandoa nos ha puesto ahí una diapositiva donde el dinero se iba por por un desagüe a mí me preocupa mucho que en gran parte de la población la comunidad autónoma se nos califica así se nos califica así es decir todos los mensajes sobre fraude en servicios sociales creo que nos están haciendo muy mal favor y por eso quiero terminar diciendo que todo esto que has planteado yoseba de eficacia de de evaluación longitudinal de procesos etcétera yo creo que lo necesitamos hace mucho tiempo y que unas cuantas cosas que nos propone y que nos manda la ley de servicios sociales nos puede favorecer todo esto los instrumentos comunes los sistemas de información etcétera pueden ser unas ayudas muy importantes a nivel metodológico como conclusión creo que esto que has dicho tú esta evaluación tiene mucho que ver con la legitimidad y con la aceptación social del sistema y sinceramente hay muchas veces que creo que corre mucho peligro no solo el peligro está en la falta de financiación sino en la legitimidad y en la aceptación social bueno pues yo también quería subrayar un poco la intervención la intervención de Joseba totalmente de acuerdo con las alusiones a la calidad de vida y creo que hay entidades que ya están a un nivel muy avanzado a nivel interno de estar trabajando en medir los efectos en las personas el tener en cuenta la dimensión subjetiva pero ahora poniéndome un poco en una administración me parece un poco difícil el poder gestionar todo eso digamos lo individual cuando hablamos de números muy grandes entonces yendo un poco a lo posible y desde una experiencia vivida estoy totalmente de acuerdo con Joseba y por ejemplo vivimos la experiencia en Guipúzcoa de hacer un catálogo de servicios de residenciales que lo compartimos además y bueno digo para ver una forma de hacerlo un poco más quizá asequible y quizá en estos momentos en los cuales no podemos crecer en servicios quizá podemos ordenar y profundizar en lo que tenemos y esto sirve a varios frentes a ver si me puedo explicar un poco brevemente porque me vais a odiar esto de querer marcharse hasta ahora y que alguien se enrolle mucho es jodido bueno vamos a ver lo que se hizo fue simplemente juntarnos el sector con la diputación y ponernos a pensar qué contenido de servicio tiene que tener una residencia de personas mayores mejor dicho tanto en lo que bueno para qué es qué pretende qué programas o qué procesos tiene que incluir y con qué fines y buscar algunas escalas de medida algunos indicadores de medida de que íbamos en la buena dirección hombre siempre hay una tensión lógica los que somos técnicos nos vamos por los cerros de UB si somos de lo social todavía más pero al final el resultante fue que establecimos un modelo un modelo de qué es lo que tiene que haber dentro de un servicio y más o menos cuáles eran las formas de hacer los itinerarios internos para conseguirlo y ciertas escalas de medida al ser consensuado bueno pues esto tuvo una aceptación en el sector importante y lo siguiente que se hizo también creo que muy buen criterio fue estimar para conseguir eso qué recursos humanos hacían falta porque eso luego se traduce en horas y luego bueno pues coincidiendo con la aprobación del convenio provincial de residencia se pudo hacer una estimación económica y me pareció que eso fue fundamental incluso también para recortar porque yo creo que no se puede hablar de esto de manera unilateral o sea a veces los técnicos tendemos a hablar de lo cualitativo y olvidarnos de lo que cuesta y a veces hablamos de lo que cuesta y no hablamos de lo que queremos conseguir entonces creo que fue muy interesante establecer un modelo que tenía por un lado un contenido técnico y por supuesto ético y muchas cosas más tenía aparejado una estimación de recursos y tenía aparejado un coste y entonces bueno pues creo que eso lo hicimos en un tiempo no demasiado largo y ha servido y sirve para la siguiente fase que decía Joseba después que era que bueno que luego la inspección o quien corresponda pues puede ir ahí y aparte de ver los requerimientos funcionales y tal que es lo que dicen los decretos pues pueda entrar a contenidos de digamos de prestación de servicio y de calidad de servicio y si todos los operadores o todos los que trabajamos a este nivel públicos o privados estamos dentro de ese esquema pues las comparaciones el ubicarnos el ver donde podemos aprender de otros pues es muchísimo más fácil y no sé si me ocurre que en esta época que ya digo que quizás más de ordenar que de poder crecer y que incluso a la hora de ver qué cosas de las que estamos haciendo pues en las que aportan menos valor en caso de que tengamos que ajustarnos pues me parece una experiencia muy válida y como tal pues también coincido con este compañero que quizás lo más difícil es hacerlo en servicios como base donde no hay donde digamos que hay un es un campo mucho más mucho más amplio pero a medida que podamos ir haciéndolo pues estaremos en mejores condiciones de dar valor a lo que hacemos y poder demostrar ese valor donde corresponda ante otras redes o ante los que deciden sobre los medios o lo que sea Escarri Casco Muy bien pues muchas gracias y yo creo que ya vamos a dar porque ya tenemos hambre y es tarde yo antes de terminar deciros solamente tres cosas el vídeo o los vídeos de estas jornadas se colgarán en la página web del seminario por quien quiera ver o repasar alguna o comentar con otros compañeros o dar a otros compañeros la referencia del vídeo intentaremos también publicar unas actas de las jornadas en las que se recojan las aportaciones que han hecho los ponentes y nada más solamente bueno agradecerlos la valoración del trabajo del SIS y sobre todo agradeceros a vosotros el que hayáis venido el que os hayáis quedado hasta el final no sé si como decíamos al principio como decía Perico al principio alguien habrá cambiado de opinión en algo después de este día y medio pero espero que por lo menos todos tengamos más puntos de vista o más datos o más argumentos para sostener un poco nuestras opiniones en relación al futuro nada más es que recoscuta aplausos aplausos